Música ¿Por qué no me dices si vas a olvidarme? Para yo entregarme de un todo al licor ¿Por qué no me dices si solo en las copas Yo encuentro remedio para mi dolor Porque no he podido arrancar esta pena Que llevo en el alma y en el corazón Música Música Si acaso algún día llegara a olvidarla Olvido las copas también el licor Música Porque no he podido arrancar esta pena Música Que llevo en el alma y en el corazón Música Música